O sea, tener, tengo Facebook, bueno, Whatsapp. Lo que más uso es Twitter. Facebook, Whatsapp. Twitter, Instagram. Instagram, que es el que más uso. Twitter y YouTube también. Instagram. No tengo redes. ¿Pero por qué no tenés? Porque no... La única red social que uso es Instagram. No me llaman la atención las redes sociales. Una en redes sociales publica, no sé, lo que le gusta. Las fotos donde salió bien, depende. Yo subo fotos así mías, pero no sé. Mis fotos. Ahí con mi mejor amigo. Mis dos mejores amigos son. Y nada, ahí tengo... Publico fotos mías donde estoy con mis primas. Fotos con amigos o cosas así. O yo sola. Tipo, por ahí si estoy solo, no puedo estar con el teléfono todo el tiempo. Pero si estoy con amigos, me molesta cuando alguien está con el teléfono. Me gusta mirar fotos de famosos, fotos de mis amigas, de lo que hacen en el día. O mirar los estados del Whatsapp. Va, no, más o menos. Un poquito. Sí. Pero cuando no recibo, tipo, los corazoncitos y eso de Instagram, es como... Sí, porque ya estar todo el día con el telefonito... No me sirve. No sé, publico boludeces, cosas de los temas que me interesan. Sobre el aborto, feminismo, género, vegetarianismo... Con personas clasistas me las paso culiando. Y todo, me peleo por todo. Tengo un círculo de amigas que publican cosas que lo hacen con tanto como... Bueno, este filtro sí, este filtro no, y acá que se me ve la mano así, no sé qué cosa. Ya veo una foto que no me gusta y directamente la elimino de mi celular. Es que no soy de publicar fotos. La borro. Bueno, mejor no subo fotos, como más fácil. Y vuelvo a sacarme una y otra y otra. Y cuando recibo, por ejemplo, un me gusta, me pongo feliz porque a alguien le gustó la foto. Las fotos que tiene más live son donde uno se muestra más linde. Salim Divine, Reggie, Diose. Una vez subí unas fotos que me saca acá en el corredor con unas amigues, pero que tenían una calidad muy mala, pixelada, y esas fotos no tuvieran. Cuando tenía 12, creo, me había hecho un perfil de Facebook con nombre de varón, pero no sé, yo quería tener amigues nada más, no sabía por qué elegí un nombre de varón. Estaba mucho en fake, que es como, te haces pasar por un famoso con otro nombre y tenés una vida aparte. Y me encantaba también estar ahí. Me acuerdo que me hablaba con un montón de personas, pero cuando me pedían fotos mías era como que no. No, no tengo celular, no me puedo sacar fotos porque no tengo cámara, esto, lo otro. Era como que todo era más mi escape que otra cosa. Y sigo a gente que, bueno, que publica ese tipo de contenido o que simplemente amigues. Gente que me parece piola y que por ahí alguna vez hablé. En internet, en Twitter, había un chico que salió diciendo que era trans. En internet, investigué y me di cuenta que eso era lo que yo sentía que me pasaba. El clóset nos hace creer que todos tenemos que ser hétero y cis. Me di cuenta que lo único que capaz quería era empezar la hormonización, pero con el cuerpo yo no tengo ningún problema. Y no sé si me operaría tampoco. Mi género va a seguir siendo un chico y el cuerpo no me va a decir qué soy o no soy. Sí, siento que hace falta más información sobre género, sobre todos esos temas y que está bueno darlo al tener seguidores en redes sociales. Ser influencer es cuando tenés así boches, seguidores tipo 10.000 y bueno, tenés la posibilidad de comunicarle a varia gente. Yo tengo 1.900 seguidores en Instagram, igual solo me dan bola 600, menos de la mitad de esos. No nos burlamos de las personas, pero sí decimos tipo, yo tengo más personas que vos, así que a mí no me hables porque yo tengo más seguidores. Vuelvo a otros amigos con muchos más seguidores que yo y pienso, ojalá llegara a eso, pero a mí me da igual. Gracias.